Seguirá colaborando a Ana María Aldón en el programa Fiesta. Viva la Vida fue la plataforma que le sirvió para sacar a la luz todos los problemas que tenía en su matrimonio. Ahora que se separan, ¿qué más podrá contar? Después de varios meses, Ana María Aldón y José Ortega Cano decidieron ponerle punto final a su complicado matrimonio. Y es que a pesar de las numerosas suplicas de Ana María por salvar su vínculo, las decepciones que por parte de Ortega Cano fueron mayores, sentenciando en definitiva todo lo que alguna vez los unió. De momento, Ana María Aldón está viviendo en la que fue la casa conyugal, propiedad de Ortega Cano. Sin embargo, Avilés develó que pronto se mudará a una vivienda cercana. La intención de dicha decisión es que ambos permanezcan en el mismo barrio para tener acceso a la escuela de él, pequeño y mantener una estabilidad entre la familia y amigos. Ana María Aldón no se calla y pone contra las cuerdas a Ortega Cano, está muy harta y ha explotado. Avilés también develó que, con respecto al tema económico, Ana María no recibirá una pensión compensatoria. Eso sí, Ortega Cano se hará cargo de todos los gastos vinculados con su hijo. Del mismo modo, Avilés aseguró que el matrimonio estaría firmando los papeles dentro de las próximas semanas. La crisis de este matrimonio de Ortega Cano y Ana María Aldón viene de lejos. Fue en el mes de agosto cuando Ana María Aldón alzó la voz por primera vez para destapar sus carencias, afectivas a la sombra de la figura de Rocío Jurado. Siete meses después, la situación ha vuelto a ser noticia por boca de la propia protagonista. La noche del 20 de agosto, Ortega Cano se sentaba frente a la periodista Toñi Moreno para concederle una entrevista. Arrancaba el programa Viva el Verano en Telecinco. Después de unos meses muy difíciles en los que la docuserie de Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva, había tambaleado a toda su familia. Su confesión aquella noche de verano afirmando que Rocío Jurado era la mujer de su vida dio la primera pista de una crisis que hoy parece más viva que nunca. Ortega Cano miraba a los ojos a Toñi Moreno al confirmar la importancia de Rocío Jurado en su vida, pasada y presente. España entera lo escuchaba a través del televisor, pero, a pocos metros de él, a quien más calaba ese mensaje era su mujer, Ana María Aldón, que no podía disimular el dolor en su rostro. No me sentí ninguneada, pero sí hubo un momento de la entrevista en el que me sentí muy pequeñita cuando hablaba de su mujer, de que era el amor de su vida, declaraba a Ana María en Viva la Vida. Las íntimas confesiones de Ana María Aldón tras su divorcio, la ex de Ortega Cano, muy afectada. Hasta ese momento, Ana María Aldón se había mostrado en público muy comprensiva con la devoción de su marido hacia la cantante, fallecida en junio del 2006. Pero, esta vez, algo ya dolía en exceso y no se podía ocultar. ¿Qué hago yo si este hombre sigue enamorado de su mujer, aunque ya no esté?, decía Ana María. La crisis en el matrimonio entre Ortega Cano y Aldón veía así por primera vez la luz en boca de una de sus protagonistas. Cosa que hizo a Ortega Cano llamar en directo a varios programas a desmentir las palabras de su mujer. Sin ocultar su enfado con ella, dijo no entender las manifestaciones de Aldón, mujer a la que dijo en aquellas intervenciones, querer, respetar y dar su sitio.